¿Qué hora es? Es hora de estar Totalmente en Forma. Hola, aquí estamos en Totalmente en Forma con mis compañeras y compañeros para tu calentamiento. ¿Están listos? Con esa musiquita caminamos al frente, derecho, izquierdo, hacia atrás. Eso, con ánimo. ¡Un baile! Un poquito de lado, de lado. Eso, se estira, se alegra. ¡O parado! Es bastante tranquilo para la espalda, pero muy efectivo. Ahí, perfecto. Escalando para abajo. Sienta el estirimiento cuando vienes para abajo. Listo. 3 Escalando para abajo. ¡Bien! ¡Bien! Salao, desfalo, gancho. ¡Wow! ¡Totalmente en forma! Ahora adelante o para atrás. ¡Hola! Aquí estamos en totalmente en forma. ¡De nuevo! ¡Mirle cómo trabaja el músculo! Derecha, izquierda. Punta de lado. ¡Esto! ¡Los esperamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!